La verdad que es un convenio de cooperación académica, que lo que busca en este contexto, no solo de pandemia, sino socioeconómico, que estamos padeciendo muchos ciudadanos, es la posibilidad de que puedan cursar las actividades prácticas que sean obligatorias en algunas materias o asignaturas de los estudiantes que hacen alguna carrera de la ciencia agropecuaria y que tienen una gran comunidad en Córdoba, como es la comunidad jujeña, de muchos estudiantes de Entre Salta y Jujuy, que tienen hoy, digamos, asiento en Córdoba, o tenían y que se han vuelto a su lugar de origen y que por una cuestión económica han dejado de alquilar, estamos siguiendo todas las actividades en forma virtual, pero nuestras carreras requieren, van a ser tan profesionalistas, actividades prácticas para terminar de acreditar. Para evitar que ellos tengan que venir a alquilar desde Jujuy, hemos tomado la decisión con el rector Yuri y el rector Techi de Jujuy de avanzar en un acuerdo en donde ambas facultades de agronomía nos vamos por el sistema de reconocimiento de trayectos formativos que ya viene funcionando. Entonces, nuestros estudiantes, cuando tengan que hacer actividades y que residan en Jujuy, la Universidad de Jujuy les va a dar esas actividades prácticas, ellos por el sistema de reconocimiento la van a acreditar en Córdoba y van a poder acreditar la materia y continuar en el cursado de las materias. Hace cuatro años, con una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba, se hizo un acuerdo nacional de reconocimiento de los trayectos formativos que son por el sistema de crédito, que se reconocen automáticamente y lo firmó la Universidad Nacional de Jujuy y la Universidad Nacional de Córdoba. Lo firmaron 100 universidades, entre públicas y privadas. O sea, ya teníamos esa herramienta y también justamente en Jujuy, hace dos años, firmamos todos los rectores en una reunión del CIN, la conformación de un campus virtual nacional. Este es el primer convenio que vamos a hacer. La idea de la universidad y la idea de nuestra facultad es poder avanzar con todo el sistema universitario. Tenemos estudiantes desde la Patagonia hasta Jujuy. Pero en este caso particular resolvemos un problema específico y aprovechamos para resolver un problema mucho mayor, que es la inequidad en el reparto de la educación superior pública argentina.